¡Prosi! El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó dos gatos, llegó el gato Tom Llegó dos gatos, llegó el gato Tom El gato volador 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 No, 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 dale, sabe como tú Hace que yo me rega Lárgate ¡Lárgate! ¡Bravo! Señoras y señores, muchachos, los cuentos de la cripta que hay en primera hora ¿Cómo están? Nos hicieron recordar los años 90 Vamos a sentarnos adelante, muchachos Pasen adelante, por favor Desde Panamá nos visitan los muchachos Un aplauso, 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 aplauso Un aplauso Muchachos, bienvenidos a Nicaragua Qué bonito es Entonces, prender la televisión Y tenerlos acá con nosotros Es increíble, de verdad Tener tanto talento y recordar tantos momentos bonitos De nuestra adolescencia ¿Qué qué? ¿Cómo están Panamá? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, nosotros nos sentimos sumamente contentos de estar en Nicaragua Me siento recordando mi tiempo donde la cuestión estaba ¡Hot, hot, hot, hot! ¡Hot to the sky! Muchachos, hablemos un poquito acerca de los cuentos de la cripta ¿Hace cuánto ustedes iniciaron su carrera musical? Hablemos un poquito acerca de eso Bueno, ¿puedo hablar por esto? Por eso Bueno, eh... ¿Por cuál? ¿Por esto o por hablar? Por eso, sí Contanos un poquito Contanos un poquito No, 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 tú sacas a nosotros la cripta Tú vas a poner algo Si tú dices mentiras, yo te... Eso se la está cantando el teclado Sí, mira, lo que pasa es que nosotros... Lo cuento la cripta El reggae para nosotros era una música, un hobby Sí Un pasarrato, era la música Sí En realidad, cuando la música llegó a Nicaragua Que fue el primer lugar donde la cripta pegó El primer lugar, primer país que la cripta pegó Fue Nicaragua Ahí... ¿Y cómo pegó? ¿Y de qué? Bien duro, bien duro Bueno, por esos tiempos no podía venir Porque yo estaba en el colegio Y mi mamá no me daba permiso para salir de ningún lugar Bueno, la cripta se hizo con muchos artistas panameños Como la calidad de Inyaman, Jean Anzopoz, Rudy Ranz No, Rudy Ranz, sí Rudy Ranz, Aldo Ranz ¿Tu Germán? Junior Ranz, sí Aldo Ranz Ness Rudy Ranz, Rudy Ranz Capu Bantan, Ness Original Yumaicam Muchos artistas Papa Crack, no lo puedo olvidar Sí, caraconcha ese Dame, 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 dame su cambio No, por supuesto que sí Muchachos, también hablemos un poquito del tema que vos cantás Ok Cantanos un pedacito hacia capella De gato volador Que hay, cauaque Original Crackers ya no trae nada para cantar Solamente letra en historia De gato volador De gato volador De gato volador De gato volador Eso muchachos Dice así Son Pugana 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 ¡Fa horrible! Ey, por lo que yo digo es Esta canción la cantaba mi hermanito Original Dan, que Dios lo tenga en su gloria Falleció un accidente Dice que All at a mercy Sin ti no sé qué hacer Te necesito Y no quieres volver Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Y yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Eso ya punto de enloquecer Ok, ok Eso, un aplauso Es que los muchachos tienen un público increíble acá en primera hora Y somos guapos, y somos guapos también Guapos Eso Guapos y talentosos Así mismo Gracias a Dios Gracias a Dios Les agradecemos muchachos de verdad Porque decidieron venir a visitar nuestro país Se perdieron varios países por venir a visitarnos acá Sí, sí, teníamos una gira en Perú Una en Guatemala Teníamos que regresar a Ecuador Y bueno, como queríamos venir a Ecuador Y la que les gusta es la de octubre en Italia Vamos a una gira ahora a Italia Italia, Holanda, Holanda, Japón Japón regresamos a Holanda Y vamos quedando en España Y tenemos unas en Miami también ¿Cómo ha sido muchachos esta experiencia de tantos años? ¿Se han dedicado a la música? ¿Ustedes probaron esas mieles del éxito con ese número uno? Y sigue siendo número uno para siempre muchachos Porque se ha convertido en un clásico, ¿no? Del género Claro, exacto, dijiste la palabra exacta Ahora mismo nosotros prácticamente para la música Antes se llamaba Plena Después cambié a reggaetón Y va a seguir cambiando el nombre como trap Y muchas cuestiones Pero tú sabes que donde comenzó la base Fue esta clase de música que es 110 Sí, ok, ok, eso para nosotros Y entonces nosotros tenemos el gusto y el orgullo De ser como los precursores de esta clase de música ¿Qué proyectos nuevos vienen para ustedes muchachos? Bueno, tenemos ¿Ustedes siguen trabajando? Sí, 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 estamos trabajando fuertemente Ahora vamos a formar la marca Crista Una marca de ropa que vamos a hacer con la del gato volador Claro Vamos a hacer un par de temas con el comando azul y blanco Con el comando azul y blanco, sí Vamos a estar en muchos lugares aquí en Nicaragua Vamos a presentarnos en diferentes lugares Creo que todo Nicaragua Todo Nicaragua Ah, por supuesto que sí Sí Y en realidad nosotros la Crista Somos un grupo que nosotros nos debemos al público Exacto Y más a la gente humilde Así A la gente humilde Nosotros nos vivimos por la gente humilde No, yo sé que el cariño del público Es lo más importante para ustedes en esta carrera Queremos llamar también a nuestros compatriotas de Nicaragua Claro que sí Comando azul y blanco Venga, 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 azul y blanco, azul y blanco Porque ellos, ellos se van a estar presentando con ustedes Claro, y todo, y todo bajo la producción de New Production Todo con la producción de New Production, claro que sí Bienvenidos muchachos, un gustazo recibirlos Qué bonito es ver talentos panameños, talentos nicaragüenses En el mismo género, yo también, entonces, el mismo género Comando azul y blanco, hablemos un poquito acerca de su trayectoria artífica Y qué género es el que ustedes le regalan al público Bueno, nosotros, buenos días Buenos días Me siento contento de estar en Canal 2 Los amo, ¡Woo! Este, estamos pues, Comando azul y blanco Tres años de trayectoria Pero, individualmente, como Comando azul y blanco Pero, lo que es Papucho, In The House Son más de cien mil copias vendidas en el oriental Dieciocho años de trayectoria ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bilbor! 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 Sí, me he ganado tres Grammys Entonces, bueno ¡Tres Grammys en el estadio! Este, el año pasado fuimos premiados como el Grupo Revelación ¡Ah! Comando azul y blanco Con la asociacion de artistas Con la asociacion de artistas de Nicaragua Este, pues, en estos tres años que tengo con el Grupo de Comando azul y blanco Hemos logrado viajar a Ciudad de Panamá A Estados Unidos, Costa Rica Y nuestro lema es Reguenica Sin Fronteras Entonces, conocimos a los muchachos Los muchachos me dijeron, Papucho queremos ir a Nicaragua Gracias a la ayuda de New Producciones De Linton Martínez Pues esto se está haciendo una realidad Un sueño Bienvenido también, vos sos parte de este proyecto De Comando Azul y Blanco ¿Cómo te sentís de compartir escenario? Y también entablar esta amistad Tan bonita con estos muchachos de Panamá Que nosotros lo admiramos muchísimo Por su larga trayectoria De la chavalada Voy a decir como dijo la muchacha Me siento dichosa De estar entre tanto artista de trayectoria Que tiene su carrera ya hecha Y del que podemos aprender también Cada día aprendo más con ellos Y pues es un gustazo haberlos conocido El año pasado estuvimos en Panamá Y fue donde compartimos Darima La primera vez Y nosotros ahora vamos a ser los teloneros de ellos Van a presentarse en el mismo escenario Van a compartir con todo el público nacional Hablando un poquito acerca de tu experiencia también Sí, o sea, quiero hablar algo sobre Comando Comando Azul y Blanco ahorita en Nicaragua Se está haciendo como un movimiento urbano en Nicaragua Tanto apoya al género A muchachos que están comenzando Lo apoyamos ahí Para que también Todo es un sueño Un sueño que todo chaval lo quiere alcanzar Y Comando Azul y Blanco Le está abriendo las puertas a todos ellos Y que se está cumpliendo ¿Dónde se van a estar presentando muchachos? Bueno Para que anoten Anoten las presentaciones Para ver a estos artistas Quiero que sepa toda Nicaragua De que los muchachos venían por dos conciertos Pero ahora mismo son más de 20 por todos los lugares de Nicaragua Vamos a hablar de los dos más cercanos que tenemos Mañana a partir de las 8 de la noche Estamos en Big Mama León Discoteca Big Mama León 100 cortos a la entrada Para que llegue el montón de gente a disfrutarlo Vamos a estar en Toro Loco Masaya el sábado Buenísimo Van a estar los cuentos de la cripta Y por supuesto Comando Azul y Blanco Para que no se lo pierda Y Masaya va a estar buenísimo En León también va a estar buenísimo Y todas las presentaciones prometen lo mismo Demencia total Nosotros pues estamos esperando en León Como mínimo 20 mil personas Ay, ay, ay Qué bárbaro Correcto, correcto Ya los muchachos comenzaron a instalar desde ayer Por la tarde comenzaron a instalar Vamos a tener una tarima espectacular Un sonido espectacular Y bueno Vamos a darle vuelta a toda Nicaragua Por supuesto que si nosotros los apoyamos muchísimo También a nuestro comando Azul y Blanco Dígame, mi hija Quiero mandarle un saludo A la tía del Hotel Solotlán Que me ha tratado muy bien Un desayuno, un gallito pinto Que me dio Ay, qué rique Sabrosísimo Misititísimo Misititísimo Y saludo a mi hermanito Carter Que nos tiene vistiendo bien pretty Con la ropa de Carter Bien pretty Me encanta Carter nos tiene montado aquí Tú sabes Y gracias a Dios Los cuentos de la cripta Están en Nicaragua de nuevo Así es Y a la gente le va a gustar Y le va a encantar Y un saludo a mi mamá en Panamá Mi mamá Mamá, saludos Qué mensaje le enviarías A todos los fanáticos nicaragüenses Porque nosotros vamos a presentar un video Antes de presentar el video De Comando Azul y Blanco Qué mensaje tenés Para toda la gente de Nicaragua Que los admiramos muchísimo Bueno, a todos mis amigos de Nicaragua Este, aquí están Este, los cuentos de la cripta Espero que asistan a nuestros conciertos Porque sé que va a ser un lleno total Eso Y vamos a dar lo mejor de nosotros Para que ustedes se sientan como en el tiempo ¡Ayáááá! ¡Qué hay Nicaragua! ¡Sí! Me encanta esa energía Sí, dígame Bueno, lo último Quiero que sepa A la gente de Talleres Tras el mes Que hoy me tengas en mi carro listo Ok, que ya no quiero andar Mi bicicleta yo no sabía manejar Y ahora que estoy grande Buenísimo muchachos Yo tengo una canción famosa que dice Auxilio, me robaron mi mochila Auxilio, me robaron Buenísimo, muchachos Quiero mandar un saludo a los hermanos Cruz Que nos están viendo ahí A Almacenes Jerusalén Saludos a todos Muchachos, hablemos acerca del video Que vamos a presentar a continuación El video se llama Cotitas de amor Fue el video que ganó el premio En el premio de la Asociación de Artistas de Nicaragua Que fue que se dio el primer lugar A nivel nacional Bueno, felicidades entonces Nosotros nos vamos a despedir De los cuentos de la cripta Con esa risa tan linda que nos hace recordar Esa música de los noventas Muchachos ¿Ustedes quieren la cripta? Sí, queremos la cripta Gracias muchachos De verdad Estaban celebrando Dicen que ya estaba cayendo Lo que le estaban diciendo Lentamente están muriendo Vuelta Estaban celebrando Dicen que ya estaba cayendo Lo que le estaban diciendo Lentamente están muriendo Vuelta Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente la cripta Está aquí Va fuerte la segunda cripta Buenísimo Nos vamos con el video Entonces Gracias Cuentos de la cripta Pueblo 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 Desde que te conocí Tú te quedaste sin mi Eres mi otra mitad La persona que elegí Desde que te conocí Tú te quedaste sin mi Eres mi otra mitad La persona que elegí Oh 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 Son las ideas de amor Son las ideas de amor Rociendo barreras, dejando el dolor Viajando por el mundo, tú y yo, mi amor Tráigate a la pasión de esta melodía Diciendo día a día que tú eres solo mía Cantándole al amor con mucho sentimiento Para demostrarte todo lo que por ti siento Eres mi universo, mi luz y todo mi aliento Detenerte en mi vida, no habrá sufrimiento Tú eres mi amor, tú eres la salida Eres mi chiquita, la que cura mis heridas La dueña de mi alma, mi consentida El amor y un fin que viva la vida Por amor, por amor, vine buscando Por amor, por amor, voy acercándome A ti princesa con esta flor Dedicándote a mi vida, mis gotitas de amor Desde que te conocí Tú te quedaste en mí Eres mi otra mitad La persona que elegí Desde que te conocí Tú te quedaste sin mí Eres mi otra mitad Y poder darle un amor bien profundo La luna que me alumbra toda la noche La que me regala amor sin reproche La que con un beso me hace llegar hasta el cielo Tenerla en mis brazos todo el día Y en mi anhelo Desde que yo te miré Mi corazón se abrió Sentí cosas hermosas Mi mente sonrió Desde que un beso te di Eres de cuenta me di Y esa no únicamente Tú serías para mí Tú serías para mí Tú serías para mí Hey mami Yo siempre de niño Te soñaba conmigo Cantarte al oído Queriendo estar contigo Recuerda que Aunque la gente hable y se atreva Minuto a minuto Por ti mi amor se eleva Desde la República de Nicaragua La Dinastía Comando Azul y Blanco J.Tamby Mercedes La voz de la melodía Full Time Music Doctor E Wilberg Plus Comando Azul y Blanco Cállate al oído 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 Cállate al oído